¡Suscríbete al canal! 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 Obviamente, ¿sabes? Perfecto, perfecto, total consigo guion 2 Comentario cantando, no, yo no canto Madre mía, mi webcam, soy un poquito oscuro, eh Tutorial de inicio del juego Cambiar de tema, vamos a cambiar de tema Porque, no, no mola, si no, siguiente Perfecto, vale Final Premiere Live, madre mía, tío Podemos editar los vídeos Y esto no encaja, ¿no? Pero si lo ponemos así No encaja, no encaja Vale, y vamos a añadir título Por aquí, perfecto Añadir título Desenfoque, yo que sé Y corregir color, no se va a corregir Bueno, vamos a corregir el color, porque el color Yo creo que es más importante, que se vea bien Vale, de render 9 con 1 horas, porque tenemos Un ordenador patata, y de subida 8 horas Porque nuestro internet es como Interés 48, contenido 7 Calidad técnica 6, montaje 3, bueno Guion nuevo nivel, hemos subido nivel en guion Así que perfecto, mola, mola esto Que haya niveles, en sonido a nada de subido nivel Y en postproducción hemos subido nivel Vale, vamos a publicar el vídeo Porque bueno, ya que nos lo hemos currado Vamos a publicarlo, ¿no? Hoy en día todavía me fastidia esperar Que suba un vídeo al canal Eso sí, es emocionante Cuando empiezan a verse las visualizaciones Los nuevos seguidores y el dinero recaudado El partner ahí, ¿eh? Además, impide algún comentario Que me ayuda a saber Si lo estoy haciendo bien o no con el vídeo Perfecto Cada mes tenía un examen Y me tocaba estudiar Si los aprobaba recibía alguna recompensa Pero como lo suspendiera El castillo de mi madre estaba asegurado La vida del estudiante Para asistir a la escuela solamente hay que salir Por la puerta de mi cuarto, ¿vale? Pues eso realmente, o sea Yo creo que todos los que seáis youtubers A mí me pasaba, de hecho Cuando había exámenes Y yo además que no era buen estudiante O sea, no suspendía Pero realmente, o sea Sí suspendía, pero porque O sea, yo no estudiaba, ¿vale? Y yo iba a los exámenes Con lo que me quedaba de clase Con lo que sabía y tal Porque era muy vago Y yo llegaba a casa y tal Y no tocaba un libro, ¿vale? O sea, no sé por qué Porque era muy vago Y no lo hacía Entonces, lo que me pasaba a mí personalmente Cuando era youtuber y estudiaba Era como, buf, un caos Porque cada vez que llegan las notas Era en plan Ya no que no me castigue mi madre sin ordenador Ya no por jugar yo Ya porque tenía un compromiso de subir vídeo Y no sé Vale, me están siguiendo aquí los suscriptores Perfecto Nivel 6 Perfecto Vale, si quería haberlo preparado Que estaba para el examen Podría consultar el calendario y el móvil Pero no, todo era estudiar y sacar buenas notas También me apetecía de vez en cuando ir de compras Y ver qué novedades había Vamos, que este juego es completo de narices Para ir de compras no hace falta desplazarse en ningún sitio Por internet me lo traían a casa en el Santiamen, jaja De compras Pues vamos a usar el PC para ir de compras Perfecto Vale, pues señor Ir de compras Vamos a comprarnos algo Porque, tío, o sea No sé, quiero una webcam nueva Amazing on en vez de Amazon Increíble Vale, en este momento había solo tres tiendas abiertas Pero si eran desbloqueando a medida que se progresara Podía visitar alguna de ellas O pulsar una cruceta situada arriba a la derecha Para salir Vale, pues quiero comprar igual Eh, me rentaría algo para el PC Para mejorar la calidad Vale, ya lo tenemos No tengo dinero Perfecto Otra pantalla podría comprar Eh, puedo comprar una webcam Que me hace falta Final Premiere Live Que ya lo tengo Y me molaría comprar, por ejemplo Yo que sé Es que otro monitor No, la verdad Porque para qué otro monitor, tío Eh, molaría comprar un micrófono Porque nuestro micrófono es una mierda O sea, seamos sinceros Vamos a comprarlo Y micrófono comprado Perfecto Mi dinero ha disminuido Pero vamos, chaval O sea, increíble Vamos Y vamos a comprar Vale Amazing on Vamos a ver qué juegos tenemos Half-Life 2 Increíble A ver la nombre de los juegos Biblical Bingo League of Giants Que es como el Battlefield Viene siendo No sé Vamos a comprar algún juego nuevo De estos Mira, este juego Dicen que es la hostia, ¿no? Porque tiene Buah, chaval Y además es barato Así que vamos a comprarlo Comprar Perfecto Vale, pues ahí estaría Vamos a salir aquí de internet Y tareas Perfecto De parranda Pues vamos a irnos De parranda Recompensa Eventos vestidos Dejarse ver en público Es importante para darse a conocer Así está un número de eventos Pero, ¿cómo veo un evento? No puedo ir a un evento Ahora mismo Bip A ver qué es esto de Bip ¿Estás probado para la foto? Sonríe un poco Posa un número de veces En el fotocal Vale, ve el resultado Eh, vamos a ver el resultado 10 céntimos Con 48 visitas Ojalá, pero bueno Vale, bien 13 suscriptores 0 likes Y 0 dislikes Sin interés 48% Y a ver qué me ponen En los comentarios ¿Vale? Porque muy importante Leer los comentarios De los suscriptores Así que Vale, mejores comentarios General no interesa ahora Los vídeos de gameplay Del Empire Planet 2 Espera con ansia A ver los primeros vídeos De la HAL PC ¿Pero esto qué es? No sé quién habrá hecho este vídeo Pero prefiero no saberlo Pues obviamente el que lo ha subido No, o sea, no sé General no gran interés A ver los vídeos Del Empire Planet 2 Vale, perfecto Pues nada Pues parece ser que Qué bien Vamos a ver Amigos ¿Tenemos amigos? Madre mía Yambira Está aquí Salseo, eh Micaela Madre mía Vale, vamos a ver Qué más tenemos por aquí Tenemos el calendario Fecha de examen Preparación para el examen Vezas que has estudiado una Vale, pues deberíamos estudiar un poco Siendo sinceros Y vamos a abrir esta caja Que nos ha llegado Oh, es la webcam Vale, 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 vale Y otra caja que nos ha llegado Que viene siendo El micrófono Y también nos tiene que llegar El nuevo juego Pero, pero bueno Y otra caja Que viene siendo el Juego Perfecto Que va a ir a la estantería Obviamente ¿Sabes? Porque Pues no sé, vale, ahí está Y deberíamos dormir un poco Porque el hombre este ya está Un poquito cansadillo Así que chicos Vamos a dejar sin más Este gameplay por aquí Espero, como digo Que os haya gustado muchísimo Espero que tanto como a mí Grabarlo Y nada chicos Si queréis más vídeos De este juego Simplemente Pues dejad vuestro pedazo de like Un saludo a todos Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!